La selección de Inglaterra será el rival de Colombia en estos octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y nosotros queremos entregarles los detalles de lo que deben saber de esta selección antes del enfrentamiento con la tricolor. Comenzamos contándoles que en este momento están en la casilla número 13 del ranking de la FIFA, acumulando un total de 1.051 puntos. Recordemos que Colombia está en la casilla número 16, es decir, que está tres lugares arriba de nuestro equipo. Pero ¿cómo llegó Inglaterra a estos octavos de final? Pues en la fase de grupos derrotó a Túnez en el primer partido dos goles a uno. Por su parte, en el segundo partido con goleada derrotó a Panamá 6 a 1. Y finalmente, en el último juego y que lo dejó en el segundo lugar de su grupo, cayó ante la selección de Bélgica. Pero ¿cuál es la gran figura de la cual Colombia debe cuidarse? Pues sin lugar a duda es el jugador Harry Kane, quien en este momento además es el goleador del torneo, acumulando un total de cinco anotaciones. Lo bueno será que el defensor colombiano Davinson Sánchez juega con él en el Tottenham de Inglaterra y puede conocerle esos movimientos para controlarlo, para evitar que llegue al ataque y sea contundente para su selección.